La presencia de 600 uniformados de la policía contribuyó al ambiente de convivencia y tranquilidad en los distintos sectores de la ciudad, donde se celebró el Día de los Niños. La cifra de cero niños extraviados y cero riñas fue un factor considerablemente positivo. En previa coordinación por parte de todos los comandantes de las estaciones del área metropolitana, tiene que ver esto con los seis municipios, con los señores alcaldes, los secretarios de gobierno, se adelantó la campaña del Día del Niño sin ninguna clase de novedad, 600 uniformados acompañaron esta actividad en las diferentes calles, barrios, edificios, centros comerciales y por fortuna no tuvimos reporte de ninguna pérdida, lesiones y mucho menos casos funestos con algún menor en el área metropolitana de Cúcuta. Asimismo, según el comandante de la policía en Cúcuta, la restricción adoptada por la administración municipal de prohibir la venta de licor en sitios de afluencia de personas con motivo del Halloween fue pieza clave en la reducción de riñas, accidentes de tránsito y demás alteraciones del orden público. Realmente fue fundamental la no venta de licor en los sitios donde estaban en actividades infantiles, esto realmente evitó que se hubiese podido presentar accidentes de tránsito o lesiones con nuestros menores. Aunque otros hechos violentos en distintos sectores de la ciudad opacaron la paz en el área metropolitana, es preciso reconocer y celebrar que se pudo vivir la fiesta de los niños en completa tranquilidad. Tira un paso para la cámara.